Amigos, Bitcoin cayó ayer debajo de los 11 mil dólares y ahora se encuentra alrededor de los 10 mil 180 dólares. ¿Qué va a pasar siguiente amigos? Vamos a verlo. A muchas personas les gusta ver las gráficas en periodos de tiempo cortos como de una hora, tres horas, cuatro horas. Pero amigos, si lo ven así, la perspectiva es mucho peor. Para poder ver mejor cuál es el futuro que nos depara, hay que salirnos y ver desde lejos. Como podemos ver aquí, Bitcoin todavía se encuentra en una tendencia alcista amigos. Únicamente ha habido una corrección, ha tenido una subida muy brusca donde empezó desde los 3 mil dólares alrededor de febrero para después ahorita encontrarse en los 10 mil dólares, pero sin antes haber parado tocando los 13 mil dólares amigos. En mi opinión, esto solo es una corrección temporal y vamos a seguir subiendo y les quiero enseñar unos indicadores que muestran que esto puede ser posible amigos. Claro que yo no sé la verdad universal, no sé leer el futuro. Todos los traders dan su propia opinión, nadie tiene la respuesta correcta y nunca se equivoca, pero veamos amigos. Este indicador se llama miedo contra codicia y pues mide los niveles de miedo y codicia que se encuentran en el mercado de Bitcoin. Normalmente cuando está muy alto el nivel de codicia, viene después una caída de Bitcoin, una corrección y viceversa cuando está muy bajo el nivel de miedo, cuando tiene mucho miedo el mercado, normalmente después de ese punto es cuando empieza a subir Bitcoin. Como podemos ver el día de hoy, llegamos a una puntuación de 11 puntos y la última vez que llegamos a esto amigos, fue en diciembre 14, llegamos a los 10 puntos y después de esto amigos, fue pura subida. Veámoslo aquí mismo en la gráfica. Diciembre 14 de 2018 amigos, ¿les recuerda esa fecha algo? Sí, fue la fecha exacta cuando Bitcoin tocó piso después de la caída de 2018 para después ir en aumento gradualmente y después de abril comenzar a subir mucho más bruscamente. Entonces amigos, como les digo, ahorita nos encontramos en 11 puntos en el índice de miedo y codicia, entonces puede ser que próximamente empiece a subir Bitcoin. En mi opinión, este mes a finales de agosto, septiembre, yo creo que vamos a empezar a subir otra vez. Otra cosa importante que pasó amigos hoy es que la curva de rendimiento de los bonos gubernamentales de Estados Unidos por primera vez se invirtió. ¿Qué quiere decir esto amigos? Que los bonos a corto plazo, específicamente los de dos años, tienen una tasa de rendimiento mayor a la tasa de los bonos de 10 años amigos. Como pueden ver aquí, hubo una pequeña corrección pero están muy pegados. La tasa de los bonos de dos años está en 1.57 y la tasa de los bonos de 10 años está en 1.58. ¿Y cómo les afecta esto amigos? ¿Qué quiere decir esto? Normalmente amigos, es un indicador muy preciso para indicar que viene una recesión. Como podemos ver amigos, aquí las últimas veces que la curva de rendimiento ha estado en negativo, ha indicado que viene una recesión. La última fue en 2007 amigos. Y como les indico, el día de hoy por primera vez tocamos en negativo y pues normalmente según Credit Suisse, una recesión viene en los próximos 22 meses en promedio amigos. No quiere decir que sea seguro que pasan 22 meses o que no vaya a pasar después o que no vaya a pasar antes, pero en promedio son 22 meses. ¿Qué nos da de tiempo este indicador para predecir esta recesión? Y pues esta inversión en la curva de rendimientos tuvo un efecto negativo amigos. Como podemos ver aquí, el Standard & Poor's continuó su caída que comenzó a tener a principios de agosto. Hubo un rebote para después, el día de hoy, comenzar a caer otra vez después de que saliera esta noticia. No es el único mercado borsátil amigos. También el Dow Jones, por ejemplo, también está en caída el día de hoy. 2% alrededor, casi 3%, igual que el Standard & Poor's. Y otra cosa que está sucediendo amigos, es que el oro continúa subiendo amigos. Pero hay una similitud interesante entre el oro y Bitcoin amigos. El día de ayer también el oro tuvo una corrección, una baja, que nos llevó hasta los 1.484 dólares alrededor. Después de haber tenido un pico de 1.534 dólares. Pero el día de hoy continuó subiendo y ya estamos arriba otra vez de los 1.500 dólares. Estamos en 1.518 actualmente. Lo mismo sucedió con la plata amigos. El día de ayer tuvimos un pico de alrededor de 17.50 dólares amigos. Para después tener una caída amigos, hasta los 16.57 dólares amigos. Pero el día de hoy otra vez comenzó a subir de nuevo, corrigió y ya estamos arriba de los 17. Estamos en los 17.24. Si no han visto últimamente las noticias amigos, muchos noticieros están comparando el oro con Bitcoin amigos. Entonces, si esta comparación es correcta, deberíamos ver una alza en Bitcoin, ya que el oro y la plata también están teniendo una alza. Después de tener esta corrección que les dije que tuvieron ayer, similar a la que tuvo Bitcoin ayer que lo llevó por debajo de los 11.000 dólares. Vamos a ver qué pasa amigos. En mi opinión yo creo que vamos a seguir subiendo y esto nada más es una pequeña corrección. Como les digo, nadie tiene la razón, pero me gustaría saber sus opiniones amigos. Ustedes, ¿cómo ven, cómo proyectan el movimiento de Bitcoin a corto plazo a final de año amigos? ¿Cuáles son sus precios, meta, sus objetivos? Déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por verme. No olviden darle like y suscribirse para tener más contenido como este y mantenerse informado de todo el mundo de blockchain y cripto. Muchas gracias amigos.